No es loco, Robotina, te he visto, pero así, llena de ira y de celos. ¿Qué? Es el juego choteado, porque en total, él se la chapó, pero ella dice, somos amigos, nada más. Es lo de ahora, pues. Oye, Robotina, con tal, Alfredo no pudo con la Gabriela Serpa, no pudo contigo, no pudo con la Reti y ahora se busca esta. Ay, yo no sé, bueno, tiene derecho, pues, a buscar el amor. Pero un amor que no es amor, porque alguien ha dicho, es un amiguito de hace cuatro o cinco años. Ella, pues, ella dice, es un amiguito, tal vez él no piensa igual y tal vez él sí quería algo bonito. ¿A ti, Alfredo Benavides, te chapó como a Cristina Rodríguez? No, ¿por qué? Ay, Robotina, ustedes han compartido casi un mes juntos en el circo. Trabajando. Ah, pero entre función y función. Ah, ¿qué pasaba en los camerinos? Yo, nada, nada. ¿A ti nunca te invitó a salir a Barranco Bar, Alfredo Benavides? ¿A dónde? ¿A Barranco Bar, la discoteca de los hombres? No, a mí no. ¿No? A mí no, a otras será. Pero, ¿a ti te llevó a dónde, Alfredo Benavides, Robotina? No me acuerdo ahorita. Ay, ahora no se acuerdan. ¿Nunca te invitó a bailar? ¿Nunca te invitó a un box de la Casa de la Salsa, de repente? No, ahí no. ¿A dónde te llevó, Alfredo Benavides? No, no, una vez creo que salimos a comer, algo tranqui. ¿A bailar así? Solo tú, solo tú y Alfredo, cuando se tapan la boca, Tego tiene que decirles la verdad. ¿Qué pasó entre Robotina y Alfredo Benavides? No hubo chape, no hubo chape, ¿qué hubo? Mira, hay que escuchar muy bien, Robotina, ya que estás presente acá. La carta del silencio, siempre quieres negar lo evidente, pero de que ustedes han sido salientes, lo han sido. Otra cosa que no fluyó, no se aspiró a más. ¿Por qué no fluyó, Robotina? ¿Qué? Yo pienso que Alfredo Benavides está mejor que el Robotín. Oye, pero ¿por qué metes al otro? O mejor que el Miguelito, el tiktoker. Ay, Dios. Ay, Robotina. Tú vienes acá con la cara de santa, pero... Sí soy, sí soy, sí soy. No, Alfredito, no. Ya, no, Alfredito es un buen amigo. Pero no, te estás poniendo roja. No, es que tú me estás atacando a los rebondas. Ah, se le nota su nerviosismo totalmente. Sí, Robotín, te supongo que estás temblando. No, no soy temblando. No, no soy temblando de la vida. Ah, tú, una mujer de 26 años, tú, Alfredo, de casi 52, hay 26 años de diferencia. ¿Qué ven tus cartas? Mira, y lo que algo puedo recalcarte, la carta del despacio, él intentó de una u otra forma conquistarte, pero tú fuiste la que dijo, no, mejor no va a esto. Porque has observado varias cosas, que quizás él está tirando maíz hacia otras personas y tú dijiste, mejor me voy por otro camino. Esa tapadita de tu boca así, Robotín, es porque pasó algo. ¿O acaso tú sentías que como Gabriela Serpa no le dio bola a Alfredo y se fue con un colágeno, tú dijiste, no, realmente él no me quiere a mí y solo me quiere de repente como que un saco clavo, un saco, un clavo, saco otro clavo. Se dio cuenta, un momento. Ay, Dios. No, 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 no. No, o sea, estoy en la música que me pone. Mira, te pone nerviosa. Es 52 y 26, por sacado de las edades, ¿no? De Alfredo y de la... Claro, pues la diferencia de edad es mucha y pues... El doble, ¿verdad? Un 26 por 2, 52. No, no, entonces no. ¿Estás nerviosa? No, estoy nerviosa. Sí. No, no, no. Mira, te pones más chaposa de las chapas que te has puesto en maquillaje, Robotina. No, 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 simplemente somos amigos y ya, pues. Ya, pero sí se lo besaste, se besaron. Porque míralo, ¿cómo lo besa esa chica? Pero esa chica es esa chica, pues yo soy yo, ¿por qué eres así? Ah, pur, pur, los amigos no te besan en la boca. Exacto. Ah, no se besan. Pero la chica dijo que era su amigo, mira, dile a ella. No, en el caso tuyo, en el caso tuyo. Ay, es el mío. Pero a ti, a ti incluso te llevó a trabajar al circo, Robotina. Pero él no me llevó, me llevó a otro empresario, por si acaso. Ah, Robotina, pero él como dueño también del circo dice, esta va, esta no va. No creo que sea ciega. Creyó en mi talento. Ah, ok, gracias a tu talento. Gracias. Pero tuvo que dar el visto bueno de que pudieras ingresar a Alfredo, porque él como años que trabaja en los cintos de la comisita, no sabe a qué iba a colocar en su elenco, ¿no? Bueno, es que yo también, este, lo conocí antes del circo también. Pero no hace cuatro o cinco años. No, no me acuerdo. Ay, no sé, te veo, te pones nerviosa. Ahora te olvidas de las fechas y de cuándo lo conociste. Estoy fallando acá en el software. Tienes miedo, tienes miedo que Alfredo te esté viendo y luego te... ¿No te has escrito Alfredo en este momento? No, nadie, nadie me escribe realmente. No te vaya a decir que no digas nada, Robotina. Porque, no, él no es así. Ahora, lo que yo veo, sí te ilusionaste con Alfredo Benavides, más allá de lo jocoso y divertido que puedan ser. No, yo siempre lo vi como un amigo, la verdad. Ay, Robotina. De principio a fin. Ay, Robotina. De verdad, nadie me escribe. Es verdad que él te llevó a cenar a donde su familia, Alfredo. No. Pero ustedes fueron a un lugar donde me parece que estaba la familia de Alfredo. No. ¿Estás segura? Estoy segura, eso sí me acuerdo. ¿Pero a dónde te llevó? Porque no nos especifica si fue a una discoteca. No, fue un restaurante, dije, salimos a comer, nadie. ¿Solo los dos? Y tomaron vino, champán, porque cuando los tragos también se les suben algo. No, pero fue muy caballeroso esta vez, muy amable. Él me llevó y me trajo y nada más. ¿Y te cogía de la mano? No. ¿No? ¿No te intentó dar un beso y robar un beso? No. ¿Y por qué no se lo chaparías al gordo Benavides? Porque somos amigos. Ay, no sé, porque yo sí he visto como que yo sí me parecía que tú sentías algo y te pones nerviosito. No. Porque si fuera tu amigo estarías de lo más fresh. No es que me ponga nerviosa por él, simplemente que me estás haciendo un montón de preguntas de la nada, esta canción. Bien, bueno, ella no quiere.